Grupo Cero Televisión Aquí estamos en Poesía más Poesía, toda sonriente, muy bien, eso es, para el encuentro con la poesía. Recordamos al inicio del programa que tenéis nuestra revista poesiamaspoesía.com, donde podéis encontrar todo el material grabado, expuesto, nuestra revista, que ya lleva un montón de números y un montón de poetas presentados, así que, para hacernos cultos, es una buena página. Bueno, ¿por qué número vamos? Doscientos, veinticinco. ¿Doscientos? Veinticinco. Veinticinco, bueno. Hoy vamos a ver a un poeta brasilero, que se llama Carlos Drummond de Andrade. ¿Sí? ¿Comienzo? Bueno, nació en la ciudad de Itavira, ubicada en la parte central, al sur, en el estado de Minas Gerais. En el seno de una familia acomodada. Sus padres eran Carlos de Paula Andrade, un acaudalado terrateniente, y la madre, Julieta Augusta Drummond. Tenía tres hermanos, trece. Su familia tenía orígenes en el pasado colonial de Minas Gerais. Inició su actividad literaria militando en las filas del modernismo, propugnando el retorno a la realidad y rechazando toda forma de influencia extranjera para la cultura brasileña. Después de un siglo de subjetividad romántica que había terminado por hacer del poema una decoración, con Carlos Drummond de Andrade apareció en Brasil una lírica que, siendo de gran precisión, carecía de las melodías que la tradición exigía a la armonía escrita. Su poesía no se sostenía en exclusivo de imágenes, sino también emitía conceptos que eludían la oscuridad mediante la coexistencia de cierta ingenuidad y una vigorosa disciplina intelectual. En su primera obra, que es Alguna poesía, de 1930, domina, en efecto, la poesía de la vida cotidiana y local. Las costumbres y tradiciones de su tierra natal son evocadas sin hacer ninguna concesión al lirismo romantizante, refrenado por una fina ironía que se revelará como una constante en sus obras. Emblema, entonces, del movimiento modernista de su patria. Fue uno de los principales exponentes de la llamada segunda fase del modernismo. Dos fases tenían modernismo. Este aparece, después lo digo, después de 1930. Se lo considera uno de los grandes renovadores de la poesía brasileña. Removió el verso libre e incorporó nuevas temáticas, sobresaliendo la biografía y las cuestiones cotidianas. Su obra alcanzó una notable repercusión e influencia en el ámbito de la literatura local e internacional. Este gran autor brasileño tiene 28 libros de poesía editados y es considerado por la crítica como uno de los mayores poetas del Brasil. También incursionó en el cuento, la novela y la crónica. Se desempeñó como funcionario gran parte de su vida profesional. Actividad que combinó con su trabajo literario y con el de periodismo. Realizó colaboraciones para las publicaciones de Diario de Minas y Jornal de Brasil. Su posición contra la dictadura militar, que gobernó su país, fue la causa por la cual decidió renunciar a un premio nacional que era otorgado por el gobierno y acompañado de una importante suma de dinero. En 1920 se traslada a la capital, Belo Horizonte, donde comenzó a escribir y publicar sus primeras obras. Tomó contacto con sus colegas, Blaise András y Mario de Andrade, dos autores también referentes que son referentes dentro del modernismo. Ese año publicó su primer informe en el Jornal de Minas, Minas Gerais, de donde él era. Después de escribir algunos artículos y ensayos, comenzó a trabajar en la agenda de Minas, donde escribió para los próximos 10 años. En 1925 ingresa a la facultad a estudiar la carrera de farmacia en la Universidad de Belo Horizonte. Pero si bien se recibió, se graduó, no ejerció nunca como farmacéutico. Pero fundó con amigos y colegas la publicación de Arrivista, que erigió en uno de los principales medios de promoción y difusión del movimiento modernista de Brasil. El modernismo fue una expresión cultural que se manifestó en los campos de la literatura y de las artes plásticas. Comenzó en Brasil en el año 1920 y se caracterizó por la adaptación de elementos procedentes de vanguardias europeas previas a la Primera Guerra Mundial, como eran el cubismo y el futurismo, incorpora el modernismo en Brasil, incorpora esto. Tuvo como objetivo construir la cultura brasileña y con dicha finalidad inició un trabajo de revisión de las traducciones culturales autóctonas. Al modernismo se lo dividió en dos estadios, el primero entre los años 1922 y 1930, y el segundo entre 1930 y 1945. Él ingresa en el segundo, ¿no? La Semana de Arte Moderno, que se celebró en la ciudad de San Pablo entre el 11 y el 18 de febrero, está considerado como el puntapié y el bautismo del movimiento modernista. Durante la edición en el Teatro Municipal de San Pablo se exhibieron las creaciones de los pintores adscritos al modernismo y por las noches se organizaron diversas actividades musicales y poéticas en las cuales actuaron muchos de los autores emblemáticos de la corriente, como Mario y Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Tarsilia Domaral, entre otros. Bueno, ahí llegamos a un punto. Vamos a hacer una primera ronda de poemas, ¿sí? Los escucho. A ver. Vamos, no liores. Vamos, no liores. La infancia se ha perdido. La juventud se ha perdido. Pero la vida aún no se ha perdido. El primer amor ya pasó. El segundo también pasó. El tercer amor pasó. Pero aún continúa vivo el corazón. Perdiste a tu mejor amigo. No realizaste ningún viaje. No posees tierra, ni casa, ni barco, pero tienes un perro. Algunas duras palabras en voz tenue te golpearon. Eres as, esas. Nunca, nunca cicatrizan. Sin embargo, ¿existe el humor? Permanencia. No, nunca cicatrizan. 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 a mar, jabón y besos, o en la bañera a mar, de agua vestidos, amor resbaladizo, huye, se enciende, vuelve a huir, agua en los ojos, bocas, danza, navegación, buceo, lluvia, esa espuma en los vientres, la blancura triangular del sexo, es agua, es perma, es amor desvaneciéndose, o nos tornamos fuente. El lejano motel con manta de damasco. El lejano motel con manta de damasco viste en mí a tu padre muerto, y saltamos del incesto. La muerte entre nosotros tenía parte en el coito, el salto era violento, mezcla de gozo y asco, y nunca más, después, nos miramos el rostro. Dulce fantasma, ¿por qué me visitas? Dulce fantasma, ¿por qué me visitas como en otros tiempos nuestros cuerpos se visitaban? Me roza la piel tu transparencia, me invita a hacernos, a rehacernos caricias imposibles. Nadie recibió nunca un beso de un rostro consumido. Pero insistes, dulzura, oigo tu voz, la misma voz, el mismo timbre, las mismas leves sílabas y aquel largo jadeo en que te desvanecías de placer y nuestro final descanso de gamuza. Entonces, convicto, oigo tu nombre, única parte tuya indivisoluble, música pura en continua existencia. ¿A qué me abro? A ese aire imposible en que te has convertido, y beso, beso esa nada intensamente. Reconocimiento del amor Amiga, ¿cómo carecen de norte los caminos de la amistad? Apareciste para ser el hombro suave donde se reclina la inquietud del fuerte, o que ingenuamente se pensaba fuerte. Traías en los ojos pensativos la bruma de la renuncia. No querías la vida plena. Tenías el previo desencanto de las uniones para toda la vida. No pedías nada. No reclamabas tu cota de luz. Y te deslizabas en ritmo gratuito de ronda. Descansé en ti mi fajo de desencuentros y de encuentros honestos. Quería, tal vez, sin percibirlo, lo juro, sádicamente masacrarte, bajo el hierro de culpas y vacilaciones y angustias que dolían desde la hora del nacimiento. Estigma desde el momento de la concepción, en cierto mes perdido en la historia. O más lejos, desde aquel momento intemporal en que los seres son apenas hipótesis no formuladas en el caos universal. ¿Cómo nos engañamos huyéndole al amor? ¿Cómo lo desconocimos, tal vez, con recelo de enfrentar su espada reluciente, su formidable poder de penetrar la sangre, y en ella imprimir una orquídea de fuego y lágrimas? Pero él llegó mansamente y me envolvió en dulzura y celestes hechizos. No quemaba, no brillaba, sonreía. No entendí, tonto que fui, esa sonrisa. Me herí con mis propias manos, no por el amor que traías para mí y que tus dedos confirmaban al juntarse a los míos en la infantil búsqueda del otro. El otro que yo me suponía, el otro que te imaginaba. Imaginaba, cuando, por agudeza del amor, sentí que éramos uno solo. Amiga, amada, amada amiga, así el amor disuelve el mezquino deseo de existir de cara al mundo, con la mirada perdida y la ansia ciencia de las cosas. Ya no enfrentamos al mundo, en él nos diluimos, y la pura esencia en que nos transmutamos perdona alegorías, circunstancias, referencias temporales, imaginaciones oníricas, el vuelo del pájaro azul, la aurora boreal, las llaves de oro de los sonetos y de los castillos medievales. Todos los engaños de la razón y de la experiencia, para existir en sí y para sí, con la rebeldía de cuerpos amantes, pues ya ni somos nosotros, somos el número perfecto, uno. Tomó su tiempo, y yo, y yo sé, para que el yo renunciase a la vacuidad de persistir, fijo y solar, y se confesara jubilosamente vencido, hasta respirar el más grande júbilo de la integración. Ahora, amada mía para siempre, ni mirada tenemos para ver, ni oídos para captar la melodía, el paisaje, la transparencia de la vida, perdidos como estamos en la concha ultramarina de mar. En 1930 publica su primer libro, Alguna poesía. En 1934 se trasladó definitivamente a Río de Janeiro, ocupando el cargo de jefe de gabinete del nuevo Ministerio de Educación y Salud Pública. En ese mismo año ve la luz su segunda obra, Brejo das Almas. En Brejo das Almas, de 1934, el lenguaje poético se hace más personal, acentuándose el humor, e iniciándose el proceso de introspección, que le conducirá, mediante la superación del sentimiento de soledad y de la consiguiente desazón, a la necesidad de acercarse más a los hombres. Contrario a las diversas formas de opresión, al lado de poetas como el chileno Pablo Neruda, su literatura entabla un fértil diálogo con la historia contemporánea, influenciado en generaciones de escritores de diferentes matices estéticos e ideológicos. Expresiones poéticas de esta necesidad de acercamiento a los demás hombres son los libros Sentimiento do Mundo, de 1940, Poesías, de 1942, y a Rosa do Pobo, Rosa de los Pueblos, de 1945, uno de los mejores ejemplos de poesía social y popular de la literatura brasileña. Obras, todas ellas, en las que el poeta denuncia la deshumanización del mundo y al mismo tiempo manifiesta su confianza en el advenimiento de un mundo mejor. A Rosa do Pobo, es decir, Rosa del Pueblo, madura el lenguaje modernista del autor y se anuncia, con unas formas expresivas y experiencias técnicas nuevas, la creación de un lenguaje personal y universal a un tiempo. Disminuye el tono coloquial, mientras que aumenta el empleo de la metáfora. La Rosa de los Pueblos. Entonces, eliminada cualquier forma enfática o retórica, la energía de las asociaciones sorprendentes y el poder de la palabra estricta y depurada expresión y el lirismo surgen en continuos contrastes temáticos y del ritmo. En los años 40, integró el equipo del periódico Mañana, órgano oficial del Estado Nuevo, bajo la dirección de Casiano Ricardo. La convivencia con intelectuales comunistas se intensificó cuando fue invitado por Luis Carlos Prestes a dirigir el periódico Tribuna Popular, lo que lo aproximó al Partido Comunista Brasileño. Posteriormente, se apartó tanto del partido como de sus publicaciones. Su posición política no lo distanciaba, sin embargo, de la convivencia con Origenes Leza, Astrogildo Pereira, Otto María Carpó, que se reunían en torno de publicaciones de variadas tendencias, entre otros, la revista Literatura. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y caer en el gobierno de Getulio Vargas, ocupó por un corto periodo la dirección del diario Tribuna Popular. Regresó al Ministerio de Educación desempeñándose en la dirección de Patrimonio Histórico y Artístico, en forma paralela desarrolló una intensa actividad periodística y a la vez que una riquísima labor poética. Ejerció en su país, primero y luego en el mundo, la representación de los altos valores del modernismo de Brasil, nacionalismo no dogmático, empatía con el pueblo, creatividad no académica y libertad total de la palabra. Al final de los años 50 fue montada su traducción de Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca. La traducción fue una actividad que desarrolló toda su vida, impulsado por la sensación de encantamiento frente a la versión al español de su poema a Máquina do Mondo. Surgen en esta época, Claro Enigma, en el año 1951, Fasendeiro Doar, de 1954, poemarios en los que se atenúa la violencia de la denuncia. Los últimos volúmenes publicados, entre ellos Poemas, de 1959, Visaudo Coisas, de 1962, Versi Prosa, de 1967, Menino Antigo, de 1973, y As Impurezas Dobranco, 1973, vuelven a confirmar la conciencia artística de Carlos Drummond de Andrade y la constancia de su búsqueda formal y semántica. Idénticas cualidades se manifiestan en sus obras en prosa, a menudo poética, con las que ofrece un modelo tanto del lenguaje coloquial brasileño como del lenguaje literario moderno. Además de Confesiones de Minas, su primer libro en prosa, Drummond de Andrade publicó Cantos de Aprendiz y otros volúmenes de crónicas y de ensayos. Como fala a Mendoeira, Cadeira de Balanzo, O Poder Ultra Joven, o Mais 69 Textos en Prosas en Versos, de Noticias Anán, Noticias Fase Acrónica, 1966, y Os Días Lindos, de 1957. Bueno, hagamos otro espacio poético. ¿Hacemos una segunda ronda? Infancia. Mi papá montaba a caballo y se iba para el campo. Mi mamá se quedaba sentada, cosiendo. Mi hermano menor dormía. Yo, un chico solo entre los árboles de mango, leía la historia de Robinson Crusoe, una historia larguísima que no termina nunca. Al mediodía blanco de luz, una voz que había aprendido a rulear en los lejanos tiempos de la esclavitud. Y nunca se había olvidado que amaba tomar el café. Café negro como la negra vieja. Café rico. Café bueno. Mi mamá se quedaba sentada cosiendo y me miraba. ¡Pssst! No despiertes al bebé. Después miraba la cuna donde se había posado un mosquito y daba un suspiro tan profundo. Allá lejos mi papá cabalgaba en el campo sin fin de la hacienda. Un cuadro, ¿no? Sí. Sí, sí. Y yo no sabía que mi historia era más linda que la de Robinson Crusoe. Perdón, estaba en la página. Sí, dije. El mundo es grande y cabe. El mundo es grande y cabe en esta ventana sobre el mar. El mar es grande y cabe en la cama y en el colchón de amar. El amor es grande y cabe en el breve espacio de besar. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Quiero que todos los días del año, todos los días de la vida, cada media hora, cada cinco minutos, me digas te amo. Oyéndote decir te amo, creo en el momento que soy amado, en el momento anterior y en el siguiente. ¿Cómo saberlo? Quiero que me repitas hasta el hartazgo que me amas, que me amas, que me amas. de lo contrario, se evapora el acto de amar, pues al no decir te amo, desmientes, apagas tu amor por mí. Exijo de ti el constante comunicado. No exijo sino esto, esto siempre, esto cada vez más. quiero ser amado por y en tu palabra, no sé otra manera que no sea esta de reconocer el acto amoroso, la perfecta manera de saberse amado. Amor en la raíz de la palabra y en su emisión. Amor saltando de la lengua nacional. Amor hecho sonido vibración espacial. En el momento en el que no me dices te amo, inexorablemente sé que dejaste de amarme, que nunca antes me amaste. Si no me dices urgente y repetidamente te amo, 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 verdad fulminante que acabas de desentrañar, me precipito en el caos esa colección de objetos sin amor. Qué cachonda. Palabra de poeta. Muslos, nalgas, muslos, muslos, nalgas, muslos, nalgas, muslos, nalgas, labios, lenguas, uñas, aromas, vulvas, cielos, terrestres, infernales, en el espacio ardiente de una hora alternada en muchos meses de abstinencia y depresión. fraga y sombra la sombra azul perdón fraga es como despiñadero o algo así ¿no? ¿verdad? Sí, los espinados, espinoso, las cumbres espinosas se le llama fraga, y cielo. Frafra. Bragas, yo buscaba bragas en el diccionario pero no tiene traducción, no es bragas, es fragas, de fragor. Claro. La sombra azul de la tarde nos confronta bajo La sombra azul de la tarde nos confronta bajo severo crepúsculo suena una campana y sin saber quién es el tanje es como si este sonido naciera del aire música breve larga noche las costumbres lo que el sueño y el sueño cosecha lentamente apenas dibuja delgado antes de la falange de las nubes olvidadas para pasar los dos puntos entre el cielo y la tierra sentimos el espectáculo del mundo hecho de mar ausente y sierra abstracta y nos rechinamos bajo el profundo instinto de existir otro más puro voluntad de anular la criatura a una bruja con amor en una casa en la calle Cosmevelo que se abre en el vacío yo vengo a visitarte y me recibes en la sala de estar vestida de simplicidad donde los pensamientos pasaron y vinieron a perder el amarillo cuestionando de nuevo el cielo y la noche otros leen un capítulo de la vida tú lees todo el libro de ahí esta fatiga en los gestos y filtrada una luz que no viene de ninguna parte porque todos los candelabros están fuera cuentas con media voz maneras de amar y componer ministerios y derribarlos entre malinas y bruselas lo sabes profundo la geología moral de lobo neves y ese tipo de ojos derramados que no estaban hechos para celos y estás apuntando al ratoncito medio muerto con la curiosidad pulida y meticulosa de los que saborean en la mesa el placer de fortunato viviseccionaste viviseccionista amateur miras la guerra el puñetazo la puñalada en cuanto a una simple ruptura de la monotonía universal y lo tienes en tu vieja cara una expresión que no creo que sea correcta de las sensaciones del mundo el más útil lupiosidad del aburrimiento o gran lascivo de la nada el viento del silvester lidera el diálogo y el mismo sonido del reloj lento igual y seco tan asqueroso que parece venir de la época del Stolz y de la oficina de Paraná muestra que los hombres están muertos la tierra está desnuda de ellos sin embargo lejos de la nada la rama comienza a susurrar algo que no se extiende pronto suena como la canción de las nuevas mañanas lo distingo claramente claro redondo es flora con ojos dotados de un movimiento particular una persona reflexiva y reflexiva Marcela arriendo con expresión franca y algo más a Virginia cuyos ojos dan la singular sensación de luz húmeda Mariana que los tiene redondos y nuevos y sancha con ojos íntimos y los grandes de Capitú abiertos como la ola de mar ahí el mar que habla el mismo idioma oscuro y nuevo por don Severina y la zapatilla de la alcoba de conceizao a todos los descifradores iris y brazos y de ellos dijiste la razón última y astuta niña flor mujer flor canción de mujer joven y al pie de esta canción se disimula o insinúa quien sabe el grunido nublado de cerdos concentrado y la burla filosófica entre los locos que se ríen de estar locos y los que van a Mersil Street y no lo encuentran el efluvio el efluvio de la mañana quien lo pide al anochecer de la tarde una presencia el clarinet pie antes que el pie buscara el medicamento pero habrá un remedio para existir o no existir y para los días más difíciles además de cocaína moral de buenos libros que crimen cometemos pero vivimos tal vez de amar no sabes a quién pero amor todos los cementerios se parecen y no aterriza en ninguno de ellos pero donde duda agarra el marmol de la verdad para descubrir la hendidura necesaria donde el diablo juega a la reina con el destino siempre siempre estás ahí esquivo y burlado y resuelves en mí tantos acertijos un sonido suave y remoto se rompe en medio de embriones y ruinas servicio eterno y aleluya eterno y viene a la expedición de su pensene el olvido del destripador llama a la puerta y llama al espectáculo promovido para divertir el planeta Saturno gira la llave te envuelves en la cubierta y lo nuevo Ariel no más respuesta si sales por la ventana te disuelves en el aire pese a ser considerado por la crítica brasileña como el poeta más importante de Brasil del siglo XX Carlos Drummond de Andrade no ha tenido difusión en los países de habla hispana debido no solo a la barrera del idioma y a las escasas traducciones que se realizaron de sus obras sino también al debilitado contacto cultural entre países latinoamericanos los pocos traductores que a su vez son poetas tuvieron como modelo determinante para la selección de poemas la antología poética de 1962 realizada por Drummond de Andrade en lengua portuguesa a partir de la cual pudieron acceder a los poemas más famosos sin haberse traducido prácticamente sus volúmenes de poesía completa con el humor y la sátira siempre presentes en sus versos su poesía evolucionó desde el nacionalismo brasileño de su primer poemario hacia un quehacer lírico más metafísico pasando por una crítica de la sociedad burguesa de consumo y acabando por componer una poesía más experimental este último aspecto lo llevó a reflexionar en numerosas ocasiones sobre el papel del poeta dentro de la sociedad moderna en 1944 reunió ensayos y crónicas en las confesiones de minas al contemplar lo universal y lo particular sus textos se impregnan del paisaje minero de las tradiciones religiosa política y cultural y también fueron trabajados en otras artes como ocurrió con su poema Viaje una familia en base para la composición musical poema de Itabara de Héctor Villalobos que le puso música su poema Eagora José se popularizó debido a que un joven convicto al ser juzgado y dispensado de sus cargos recita de memoria en el tribunal este poema Eagora José al día siguiente el poema fue publicado en todos los diarios la presentación del carnaval de Río de Janeiro en la poesía de Drummond de Andrade como anclaje del modernismo brasileño permitió vincular al sujeto imaginario construido en el poema con la experiencia poética y la dimensión política de la semana de arte moderna en Brasil escogido como tema para el desfile por dos escuelas de samba brasileña su obra alcanzó reconocimiento popular en los años 80 fuera de los medios académicos en 1982 cuando completaba 80 años contrariamente o contrariando la tendencia de aislamiento participó de muchas manifestaciones de aprecio a su literatura su única hija María Julieta que él dice que es su mejor poema fue también poeta su obra poética algunos títulos doy alguna poesía en 1930 sentimiento del mundo de 1940 José 1942 La Rosa del Pueblo 1945 Nuevos Poemas en el 48 Claro Enigma en el 51 Hacendado del Aire en el 54 La Vida Pasada Limpio en el 59 Lección de las Cosas en el 62 Versiprosa en 1967 La Falta que Ama en 1968 Las Impurezas del Blanco en el 73 Niño Antiguo en el mismo año La Pasión Medida en el año 80 Cuerpo 1984 El Amor Natural 1992 y Farewell en 1996 Recorrer la playa de Copacabana en el río de Janeiro y detenerse a tomar una foto con Carlos Dumont de Andrade ya se ha convertido en una tradición La estatua del poeta campeón de popularidad se instaló en el 2002 año de su centenario inspirada en una fotografía de Rogerio Reis La estatua da la espalda al mar en el barrio donde vivió el poeta de Minas Gerais hasta su muerte en 1987 que es cuando muere Muere en la ciudad de Río de Janeiro a causa de una insuficiencia respiratoria unos días antes padeció el dolor de la muerte por cáncer de su única hija María Julieta a quien acompañó y contuvo durante toda su enfermedad tenía al morir 84 años hasta ahí la biografía pasamos a la tercera ronda amor que puede una criatura sino entre criaturas amor amar y olvidar amar y malamar amar desatar amar siempre e incluso con los ojos vidriosos amor que puede pregunto el ser amoroso solo en rotación universal de lo contrario rotar también y amar amar lo que el mar trae a la playa que en tierra y que en la brisa del mar es sal o precisión de amor o sin franelo amando solemnemente las palmas del desierto que es la rendición expectante o la adoración y ama lo inhóspito lo rudo un jarrón sin flores un piso de hierro y el cofre inerte y la calle vista en un sueño y un ave de rapiña este es nuestro destino amar sin contar distribuido por las cosas pérfidas o nulas donación ilimitada para completar la ingratitud y en la cáscara vacía del amor buscando miedo paciente de más y más amor amar nuestra propia falta de amor y en nuestra sequedad amando el agua implícita y el beso tácito y la sed sin fin el amor un mal es canción amiga traducción de rodolfo alonso yo preparo una canción en que mi madre se reconozca todas las madres se reconozcan y que hable como dos ojos camino por una calle que pasa por muchos países si no me ven yo veo y saludo a viejos amigos yo distribuyo un secreto como quien ama o sonríe del modo más natural dos cariños se buscan mi vida nuestras vidas forman un solo diamante aprendí nuevas palabras y a otras las torné más bellas yo preparo una canción que haga despertar a los hombres y adormecerse a las criaturas José tiene música y ahora José ahora José tiene música es una canción es una canción sí y ahora José la fiesta acabó la luz se apagó la gente se fue la noche se enfrió y ahora José y tú ahora qué que no tienes nombre te burlas de otros escribes versos reclamas y amas y ahora José estás sin mujer estás sin discurso estás sin cariño ya no puedes beber ya no puedes fumar escupir ya no puedes la noche la noche se enfrió el día no vino el tranvía no vino la risa no vino y ni la utopía y todo acabó y todo escapó y todo enmoheció y ahora José y ahora José tu dulce palabra tu instante de fiebre tu gula y ayuno tu biblioteca tu veta de oro tu traje de vidrio tu incoherencia tu odio y ahora con la llave en la mano quieres abrir la puerta y no existe puerta quieres morir en el mar y el mar se secó quieres ir a minas y ya no hay minas José y ahora y si tú gritaras y si tú gimieras y si tú tocaras el vals bienes y si te durmieras y si te cansaras y si te murieras pero no te mueres eres duro José en lo oscuro solo cual bestia salvaje sin teogonía sin pared desnuda para apoyarte sin caballo negro que huya al galope avanzas José hacia donde José búsqueda de poesía no hagas versos sobre los acontecimientos no hay creación ni muerte frente a la poesía ante ella la vida es un sol estático no calienta ni ilumina las afinidades los aniversarios los incidentes personales no cuentan no hagas poesía con el cuerpo ese excelente completo y cómodo cuerpo tan expuesto a la efusión lírica tu gota de hiel tu careta de gozo de dolor en lo oscuro son diferentes no me rebeles tus sentimientos que se sobreponen al equívoco e intentan el largo viaje lo que piensas y sientes eso aún no es poesía no cantes tu ciudad déjala en paz el canto no es el movimiento de las máquinas ni el secreto de las cosas no es música oída al pasar rumor del mar en las calles junto a la línea de espuma el canto no es la naturaleza ni los hombres en sociedad para él lluvia y noche fatiga y esperanza nada significan la poesía no saques poesía de las cosas elude sujeto y objeto no dramatices no invoques no indagues no pierdas tiempo en mentir no te aborrezcas tu yate de marfil tu zapato de diamante tus mazurcas y supersticiones tus esqueletos de familia desaparecen en la curva del tiempo es algo imprestable no arregles tu sepultura y melancólica infancia no osciles entre el espejo y la memoria que se disipa si se disipó no era poesía si se partió no era cristal penetra sordamente en el reino de las palabras allá están los poemas que esperan ser escritos tan paralizados pero no hay desesperación hay calma y frescura en la superficie intacta helos allí solos en estado de diccionario convive con tus poemas antes de escribirlos tenles paciencia si son oscuros calma si te provocan espera que cada uno se realice y consuma con su poder de palabra y su poder de silencio no fuerces el poema desprenderse del limbo no tomes del suelo el poema que se perdió no adules al poema acéptalo como él acepta su forma definitiva y concentrada en el espacio acércate más y contempla las palabras cada una tiene mil caras secretas bajo la cara neutra y te pregunta sin interés en la respuesta pobre o terrible que le des trajiste la llave reposa desiertas de melodía y concepto se refugian en la noche las palabras todavía húmedas e impregnadas de sueño ruedan en un río difícil y se transforman en desprecio frambuesa melancólica me extraño me extraño a mí mismo anhelo en la aparición de remordimiento tanto que no fui solo solo y mi alta ausencia a mi alrededor tengo horror me compadezco de mí mismo y tengo muchos otros sentimientos violentos pero esquivan en inventario y mi amor es triste como severo y ser varios es uno tengo afecto por toda mi pérdida actual que de los muertos a los vivos me lleva a restaurar a los muertos lo que era suyo pero se guardaba en mí la estrella de la alba penetra larga en su espina y cinco espinas están en mi mano unidos por las manos no seré el poeta de un mundo caduco tampoco cantaré al mundo futuro estoy atado a la vida y miro a mis compañeros están taciturnos pero alimentan grandes esperanzas entre ellos considero la enorme realidad el presente es tan grande no nos apartemos no nos apartemos mucho vamos unidos por las manos no seré el cantor de una mujer o de una historia no hablaré de suspiros al anochecer del paisaje visto desde la ventana no distribuiré estupefacientes o cartas de suicida no huiré hacia las islas ni seré raptado por serafines el tiempo es mi materia el presente tiempo los hombres presentes la vida presente muy bien muchas gracias a ti muchas gracias a ti está fabuloso lo pueden escuchar porque hay grabaciones de sus canciones si te metes en internet la podemos poner también en la revista bueno maravilloso maravilloso muy bien y encontraste libros en castellano si hay uno hay uno un pdf en internet traducido por Rodolfo Alonso bueno una ontología sí ahí traje un poema que no sé quien leyó y los otros donde los encontraste y los otros los encontré y algunas traducciones diversas pero elegí las mejores porque algunas tenían una fragmentación de la palabra que ni te cuento que no se entendía nada pero hay trabajados muy bien bueno esa anécdota de José es muy linda también un convicto que le cantó al tribunal y ahora José que bueno nada más muy bien gracias por supuesto como seguimos la semana próxima y viene seguimos chao hasta luego adiós no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros el lema de grupo cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva cada martes a las 10 y 4 de la noche en hora española tienes una cita con la sexualidad femenina radio encuéntranos en youtube en facebook o en spotify participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina por amor un domingo fui a votar después tuve esa razón adiós